Muy buenas noches amigas y amigos de Notimex TV, soy Alfredo Capulín, nos encontramos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde está arribando en estos momentos el decimotercer vuelo con insumos médicos provenientes de Shanghai, China, para afrontar la pandemia del COVID-19 en México. Nosotros lo invitamos a que siga informado a través de Notimex TV. Notimex TV